¿Qué es la deuda histórica? Que era un reclamo popular y no solo se trataba de los salarios de los congresistas, se trata alrededor de los privilegios de la clase dirigente que evidentemente hoy no responden a las necesidades de este país. En un país con inequidad, con dificultades, con pobreza, pues es evidente que tiene que haber una proporción alrededor de los sueldos de los funcionarios públicos y con base en el ingreso real de los ciudadanos. Así que, bueno, celebro que finalmente se aprobó esta reducción y esta es una forma de mostrar que sí es posible hacer las cosas bien.